El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que el avión con insumos traídos desde China, el cual arribó la noche de este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es el primero de 20 vuelos que transportará en equipo de protección para personal médico contra el COVID-19. Se trabaja con varios países para asegurar el refuerzo a nuestras instituciones de salud, expuso Ebrard en su cuenta oficial de Twitter. En este embarque, se trajeron 1,184 cajas con 10.1 toneladas de guantes de exploración y mascarillas KN95 de Shanghái, que son productos indispensables en las labores de tratamiento y cuidado del COVID-19, bajo la normatividad y pautas establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.